Con la participación de más de 200 productores se realizó el lanzamiento oficial de la firma denominada Selección Genética del ingeniero Hugo Pistilli y Familia. Con el equipo de ABC Rural participamos de dicha actividad en donde se realizó el lanzamiento del catálogo de leche 2023. Además se habló también del tema genético y más específicamente toros mejoradores en lo que tiene que ver con resistencia a mastitis y resistencia al calor. Hoy es un día muy especial, estamos presentando la nueva empresa Selección Genética que va a continuar siendo el representante de Selexaed. Selexaed viene trabajando ya hace 25 años en el Paraguay tanto con genética de carne como de leche y bueno hoy tuvimos dos charlas muy importantes la doctora Lisa Rodríguez con el tema de mastitis que es una enfermedad de alto porcentaje de descarte que tiene en la vaca. También agradecerle a Juan Pablo Muriel es el gerente Selexaed para Latinoamérica, doctor veterinario, tiene un currículo muy extenso, el jurado de la raza, calificador de vaca, evaluador de vacas y también criador. Con la presencia de más de 200 productores en su mayoría del distrito de J. Eulogio Estigarribia, ex Campo 9 y otros que llegaron desde diversos puntos del país, se realizó el lanzamiento de una nueva empresa denominada Selección Genética, así como también del catálogo Batería de Leche 2023. Una de las charlas se enfocó en dar a conocer los nuevos toros de Selexaed, que transmiten a su descendencia la resistencia a la mastitis además de otras características, en tanto que por otro lado se habló de un programa más completo de atención a productores para lograr vacas más productivas. Selección Genética va a buscar, aparte de lo tradicional que siempre es el tema de la evaluación, del apagamiento correctivo, de la evaluación por Pegri, del programa Inbreeding que tenemos, buscamos estar más de cerca con el productor y sobre todo con esos productores muy finos, que tienen mucho confort, que tienen vacas de alta producción y donde también hay problemas de fertilidad. Entonces vamos a hacer un complemento con una asistencia técnica de gente del extranjero que nos proporciona Selexaed para ver todo el tema en un conjunto, el tema genético y el tema reproductivo. Tener en Paraguay vacas que produzcan mucha leche, que nos den un ternero por año y que vivan muchos tiempos. Un ejemplo para entender cuánto puede ayudar el mejoramiento genético del rebaño a los productores. Nosotros tenemos datos estadísticas, agarramos los productores con un promedio de 8 litros por vaca, hace 25 años. Fuimos trabajando para el mejoramiento genético y pudimos lograr, en vez de tener dos vacas de 10 litros, tener una vaca de 20. Ese fue el primer paso. El segundo paso, ya por el mejoramiento genético más fino, fue tener vacas que al parir lavan 15 litros en primer parto, hoy quedan ya 25 litros. Hoy tenemos, en vez de dos vacas de 20 litros, tenemos una vaca de 40 litros. Hoy estamos sumamente orgullosos porque hoy la gente del Mercosur viene a mirar el confort que nosotros le dimos a estas vacas de alta producción. El mejoramiento genético en el Paraguay fue tremendo. El Orlando es un animal que se adapta a 25 grados centígrados. Nosotros tenemos hoy 40 grados. Clima seco en el Chaco, clima húmedo en la región oriental. Entonces yo creo que hoy el mejoramiento genético que hubo en el Paraguay fue brillante y estamos en la punta. Estamos orgullosos, estamos comprometidos con el productor y, como te vuelvo a repetir, hubo un antes y un después de la compañía Celisada acá en el Paraguay. ¡Gracias!